¿Cómo podemos impulsar la transformación digital con virtualización de datos? Y en general, también veremos un poco del demo, cómo se utiliza esto y cómo nos puede ayudar a muchas cosas. Pues, primero que nada, para aquellos que tal vez no estén familiarizados con el tema de virtualización de datos, lo que hace la virtualización o lo que se entiende es que básicamente estamos integrando distintos tipos de fuentes en tiempo real o el near real time, que es lo que se conoce, para las demandas sobre todo de analítica y de temas transaccionales. Lo que hace la virtualización es básicamente integrar datos, ya sea de una base de datos tradicional, de, por ejemplo, de una base de datos tipo Big Data, ya sea un Hadoop, motores tipo Spark, Hive, etc. Desde ese nivel hasta niveles del tipo, por ejemplo, Excel o archivos de texto o bases de datos en Access, servicios web, APIs, por ejemplo, las APIs de Google, las APIs de Amazon. Todo eso, sabemos que las necesidades de hoy en día, tenemos fuentes, digamos que en distintos repositorios o premis o puede ser en la nube. Y lo que hace la virtualización de datos es entregarte una capa única en donde tú, para el usuario final, esta es una capa transparente en donde no se entera de dónde viene cada una de las fuentes. Bueno, a través de gobernanzas lo puede hacer, pero lo importante aquí es que para el usuario es transparente. Es transparente de dónde vienen los datos, cómo se unen los distintos tipos de datos, también cómo los puedes transformar y cómo los puedes entregar. Bueno, esto son básicamente las tres capas que acabo de mencionar. Uno sería la abstracción de las fuentes, que es justamente esta capa que tenemos aquí abajo. Otro es la capa de virtualización, que es en donde estamos combinando y transformando todos los datos. Y al final tenemos la capa de consumo, que puede ser ya sea un usuario de negocio a través de, por ejemplo, del Data Catalog, que es una solución dentro de Denodo. O también puede ser a través de un Power BI, un Tableau, algún otro lenguaje de programación mediante SQL o también mediante servicios web. Bueno, todo esto se veía muy interesante, pero ¿cuáles son las capacidades o qué beneficio tenemos de virtualizar los datos? Lo que tenemos es, número uno, es la abstracción de los datos, ¿no? Justo lo que comentaba, tenemos una capa en donde tú como usuario puedes consumir tus datos desde un solo punto de acceso, ¿no? El otro de los puntos es de que estás teniendo cero replicación y cero relocación de los datos, como, bueno, a diferencia de, por ejemplo, un ETL, que en un ETL estás formando copias y copias de tus datos. En el número tres tenemos que los datos son en real time, porque, bueno, vamos a ver después las capacidades de lo que es la virtualización de datos en cuanto a estrategias y técnicas de optimización, ¿no? Que, bueno, también gracias a la tecnología, gracias al machine learning, gracias a la inteligencia artificial, mucho, mucho de estas estrategias y de técnicas se han optimizado para que, para que vayan las fuentes directamente de la mejor manera, ¿no? De la manera más eficiente. En el punto número cuatro, tenemos que estamos favoreciendo el tema de autoservicios. Y también todo esto, toda esta metadata que se está creando, que sería en esta capa de en medio, está, digamos, que está dentro de una capa segura, trabajando con los últimos protocolos de seguridad, y también se agrega la gobernanza de los datos, ¿no? De esta manera tú puedes conocer el origen de tus datos, el track de cada uno de tus, vamos a suponer, columnas o de tus operaciones. Y en el punto número seis es de que, específicamente en el caso de DeNodo, pues la ubicación de estos servidores puede ser tanto on-premise, puede ser en la nube, o puede ser híbrido, en un esquema de híbrido. Bueno, lo que dice Gartner es de que más o menos en el, hasta el 2022, 60% de las organizaciones van a implementar algún tipo de virtualización de datos, ¿no? Esto, como ya lo dije antes, existen en el número de fuentes en el mercado, ¿no? Y todas vienen de diferentes orígenes. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es integrar todo en una sola vista, en una sola capa, para que esté disponible hacia todos los demás usuarios. Y, bueno, ¿cómo está, digamos, en un nivel de arquitectura, de nodo? Tenemos dentro de estas capas, de las tres capas que había mencionado antes, Primero, la conexión a las fuentes, como lo vemos acá. Existen conectores para distintos tipos de fuentes de datos, ¿no? Ya sea bases de datos tradicionales, un Oracle, un SQL Server, algo en la nube, en Amazon, Google Cloud, de Azure, también archivos de texto, de Excel, todo el tema de SAP, de Salesforce, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de sistema, nosotros tenemos un conector para este, en lo específico. Y, bueno, dentro del motor de lo que es de nodo, ya lo había mencionado un poco, ya lo había mencionado antes, pero se favorece mucho el tema de autoservicios, el tema de la optimización a través de consultas y de estrategias. También existe, se han agregado muchos módulos de inteligencia artificial y de machine learning, precisamente para mejorar estas estrategias, ¿no? De consulta. También el tema de seguridad y de gobernanza de datos, ¿no? Bueno, al final de cuentas, todo esto, estos modelos que se están creando aquí, van a estar expuestos de manera general en tres distintas formas. Una es a través del Data Catalog, que justo es parte de dentro de de nodo, donde podemos consultar ya sea los metadatos o los datos, conocer el linaje de la información, etcétera, ¿no? También está a través de SQL, trabajando con protocolos ya sea JDBC o dbcadeo.net, y, bueno, integrando con diferentes sistemas, ¿no? Ya sea Power BI, un Tableau, un SAP, o también de ciencia de datos, ¿no? Y por último, tenemos el tema de los servicios, ¿no? Que es el llamado Data as a Service, que es, al final de cuentas, una vez tú construyendo tu modelo, puedes crear una capa de servicios de manera muy transparente, ¿no? Ya sea en RESTful, en SWAP, en un GraphQL, en un OData. Y, bueno, desde el punto de vista de negocio, ¿esto en qué nos, en qué le beneficia? Algunos, este, algunos puntos ya los había mencionado. Pero, bueno, básicamente es fomentar el tema de autoservicios, ¿no? Agregando gobernanza y seguridad. Sabemos que, por ejemplo, cada vez los datos son más, este, tenemos más datos, eso no va a cambiar. Siempre vamos a tener muchos más datos cada día. Y, este, y, bueno, y muchos de los usuarios lo que necesitan es tener ese empoderamiento, ¿no? De que ellos tienen, ellos son dueños de sus datos. Y pueden, pueden controlar eso, ¿no? Pueden combinar, pueden hacer su lógica ellos mismos, sin necesidad de, a lo mejor, un área de tecnología que esté siempre, siempre detrás de ellos, ¿no? En el punto número 2, se están creando unas vistas únicas de la verdad, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, no pasa de que, a lo mejor, en una junta directiva, muchas áreas tienen, están ofreciendo el mismo dato, pero, este, con diferente valor, ¿no? Eso, este, eso es porque tal vez muchos están obteniendo esa información de diferentes fuentes, no hay una gobernanza de los datos, y, a final de cuentas, cada quien entrega un dato diferente. Y, bueno, esto, este, a final de cuentas, es, este, todo este inventario de datos se encuentra seguro, y también de una manera que, que, que sea fácil, pues, para el negocio, ¿no? De, de consumir. Y, bueno, ya por último, también tenemos el punto de bajar costos de, de tecnología, decoplando también el tema de tecnología con, este, con el área de negocio, ¿no? Entonces, bueno, todo, todo esto, a final de cuentas, se, se logra con la traducción de, de, del almacenamiento de datos, como lo comentaba antes. Por ejemplo, en el caso de un ETL, se necesita un data warehouse, o son un data, un data mart físico, este, y, bueno, son, son de las, son de los costos que, que hay que prevenir en el caso de un, de un ETL, ¿no? También se están reduciendo, eh, de, la, la replicación de, de información, el tiempo de respuesta de DTI, y, además, está reduciendo la carga en las fuentes, ¿no? Todo esto son de las, de los, este, el valor agregado de la, este, de la virtualización de datos. Y, bueno, si nos vamos un poco más a lo, a lo técnico, vemos aquí algunos, algunos logotipos que tal vez, este, pues, son, son, este, son, estamos familiarizados, ¿no? Con, con ellos. Y, este, y, bueno, lo que, lo que trata de, de explicar aquí, básicamente, es justo que, que podemos integrar cualquier tipo de, de fuente de datos, ya sea una base de datos tradicional, un Excel, un Access, este, Cassandra, etcétera, etcétera, ¿no? También el tema de sensores o de, este, social media, ¿no? Y, bueno, originalmente, lo que, lo que muchos hacen es utilizar alguno de estos productos, ya sea una ETL, un Kafka, para poder alimentar los otros almacenamientos. Ya sea, ya sea, por ejemplo, un Data Warehouse o algo de Big Data. Y, bueno, estos son de las, de las cosas que aquí, que aquí tenemos. Bueno, lo que, lo que hace, por ejemplo, la virtualización de datos, es justo centralizar toda esta información a través de vistas, que una vista en el, digo, no hay que confundir con una vista materializada en una base de datos, pero una vista aquí se entiende como un caso de negocio. Cada caso de negocio se va a modelar dentro de el virtualizador de datos. Y estos, estos, estos casos de negocio van a estar integrando distintos, distintas fuentes, distinta lógica de negocio, distintas uniones, operaciones, transformaciones. Todo eso va a estar dentro de estas vistas que, a final de cuentas, van a ser, van a ser consumidas por alguno de, de, de estos productos que vamos a sacar, ya sea como un Business Intelligence, como un Dataprep, como algo de, para los científicos de datos, algo en la nube, los software as a service. Todo esto van a ser consumidores de estos modelos que estamos creando. Y, bueno, obviamente, esta capa está centralizada de manera segura y, además, ofreciendo siempre un catálogo de estos metadatos y del linaje de la información. También en caso de la gobernanza, si queremos a lo mejor agregar un poco más de, de gobernanza o integrar con otros productos, de nodos se integra perfectamente con, con Colibra, con, con Alation o con Informática. De eso no hay ningún problema. Y, bueno, ahora si nos vamos un poco más a, a un alto nivel, de nodo se puede instalar tanto en servidores on-premise o, o servidores dentro de la, de la institución, de las empresas o también en la nube. Y, bueno, esto puede ayudar mucho a facilitar el tema de, este, integración de datos que tengamos en la nube con los datos que tengamos on-premise. Son de las, son de las, este, de las grandes ventajas que, que tenemos aquí. Y, bueno, este, nos vamos a, a lo que es el demo, que, que, bueno, básicamente lo que tenemos de en este lado es justo lo que, lo que veríamos cuando, cuando, cuando tienes instalado, por ejemplo, de nodo. Estás viendo un, un menú único, que sería el, el único punto de acceso, bueno, uno de los, de los puntos de acceso en donde puedes desde, desde este menú, desde, desde este controlador, seleccionar qué tipo de ambiente quieres usar. Sabemos que, por ejemplo, en algunas instituciones, pues, pues existen ambientes de dev, existen ambientes de QA, existen ambientes de producción. Y, bueno, esta es la, una de las, de las ventajas que tenemos desde, desde un, desde un punto, obviamente, con los, con los permisos necesarios y todo eso, pero desde un punto puedes acceder a todos los ambientes. Además de eso, puedes acceder a, bueno, a la administración de los mismos, al Design Studio, que es en donde se va a hacer este, este tema del modelado. También al diagnóstico y monitoreo, que es justo donde vamos a conocer, o a lo mejor para la gente un poco más técnica, va a conocer el estatus de, de memoria, de CPU, ya saben de ese tipo de cosas. Y, por último, tenemos el Scheduler, que el Scheduler es básicamente lo que hace un, un ETL. Un ETL, este, donde estamos, podemos mover información, podemos mover datos desde, este, un origen hacia otro, puede ser otra base de datos, o algún otro servicio o tarea. Y, bueno, desde aquí se hacen estas, estas, este, la programación de las tareas, ¿no? Sí, sin ningún problema. Y, bueno, sí, este, sí nos vamos al, al Design Studio, que, como les comentaba, es justo donde cada quien puede crear estos, estos modelos de datos. No sé si se ve a mi pantalla, pero, lo voy a hacer más grande, espero que se vea. Por ejemplo, en este lado, en este panel, en el Design Studio, observamos que tenemos diferentes proyectos, que estos ya están previamente establecidos. Y, justo, si vemos algunos de los que tenemos acá, de este lado, estamos, nos vamos a concentrar en, en dos, en dos niveles, que son las fuentes, que, que estos son algunos ejemplos de a los que nos podemos conectar, y existe el modelo virtual, ¿no? Sabemos, por, por el esquema anterior, que para construir un modelo, se necesitan tres fases principalmente. Una es la conexión con las fuentes, que es justo esto que tenemos acá. Por ejemplo, si abrimos uno de los que ya están hechos, abrimos uno de, de Oracle. La manera en que se pueden crear estas conexiones es a través de alguno de estos protocolos, ¿no? Ya sea JDBC, bases de datos multidimensionales, incluyendo SAP, tal vez archivos delimitados por algún carácter, JSON, LDAP, XML, Salesforce, PAPIS, etcétera, etcétera. Y, bueno, a la vez existen adaptadores para cada uno de estos, ¿no? Si abrimos, si abrimos, por ejemplo, el de Oracle, vemos que, digo, en este lado ya se han puesto algunas contraseñas, alguna configuración para conectarnos a la base de datos. Y si vamos de este lado, en Create Base View, hace la introspección a la base de datos. Y de esta manera podemos seleccionar cada uno de las, de las tablas que vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si abro, por ejemplo, este, abro las tablas y, no sé, selecciono algunas de las tablas que tenemos por acá, se puede crear una nueva abstracción de esta tabla que, a final de cuentas, en denodos se le conoce como vista base. En este, digo, en este ejemplo ya tenemos aquí creadas unas vistas base. De hecho, si ven, tiene otro ícono muy diferente a la fuente de datos. Y lo interesante es que, bueno, este fue un ejemplo con Oracle, pero de la misma manera funciona igual, por ejemplo, con un SAP HANA, si están, si utilizan SAP, o con un SQL Server, o con un, este, con un servicio de API. Es muy, es la manera en común, como nos podemos conectar a estas fuentes, es muy parecida. Solo, bueno, obviamente cambia de protocolo a protocolo, pero los pasos son más o menos los mismos. Y una vez teniendo nuestras vistas base, que son estos componentes que tenemos acá, desde, este, ya con estos elementos podemos empezar a integrar cada uno de los, este, de lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir uno de, este, alguna de estas operaciones, como tipo Join, o Union, o Minus, o Flatten, o Selection, que tal vez si están más familiarizados con SQL, les va a sonar un poco más, este, conocido, algunas de estas funcionalidades. Por ejemplo, yo he visto en mi experiencia que muchas empresas utilizan Join precisamente para unir en distintas, distintas fuentes, ¿no? De, de orígenes dispersos. Voy a abrir el Join, nada más como, como de ejemplo. Y lo primero que aparece es como, es un panel vacío, en donde vamos a empezar a agregar algunas de las fuentes que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, nada más como ejemplo, voy a agregar una de Oracle, voy a agregar, este, no sé, algo de SAP HANA, algo en SQL Server, algo de una API que tengo por ahí. Y la manera en que se van a empezar a unir las distintas fuentes es a través de un drag and drop. Si hacemos un drag and drop de Oracle con SAP HANA, nos va a preguntar qué llaves o cuáles son las columnas que, a final de cuentas, se están integrando, ¿no? Una Oracle con SAP HANA. En este ejemplo voy a poner que, este, esta columna con esta otra que tenemos, que tenemos por acá. Y de la misma manera, así es como se va creando un modelo entre distintas fuentes. Voy a abrir uno que, que ya tengo por acá. Ya está probado y todo. Y si nos vamos aquí a la edición, vemos que, este, tenemos, tenemos fuentes de Impala, tenemos fuentes de Oracle y tenemos fuentes de una API que está por ahí. Lo, lo, digamos que lo que queremos intentar solucionar para este caso de negocio es justo conocer la evolución de las campañas de marketing por país. Hasta el momento, pues, estas, estas fuentes, pues, tienen algún, algún sentido. Como, por ejemplo, aquí tengo las, este, una tabla de, de ventas por, por tienda. Aquí tengo una tabla de clientes. Y aquí tengo una, un servicio que, que precisamente viene de marketing. Nosotros, al unir todos estos, todas estas fuentes, lo que estamos haciendo es crear esta vista única en donde podemos conocer la campaña, la evolución de cada campaña de, de marketing por país que se ha hecho, ¿no? Se pueden agregar condiciones también que funciona, este, bueno, nada más agregando la columna, igual a el, la condición que, que queremos, este, filtrar. También se pueden hacer agrupaciones, muy parecido, bueno, es, es igual que en SQL, como funciona en Groupby, pero todo se está haciendo de manera gráfica, ¿no? Estamos agrupando los, las columnas. Y, por último, está el output, que es en donde vamos a filtrar qué columnas queremos que sean visibles y cuáles, cuáles, este, cuáles no. Además de que dentro de este menú de output, él es en donde se puede, este, se pueden, por ejemplo, hacer los distintos transformaciones. Se pueden hacer operaciones ya sea de texto, operaciones de matemáticas, no sé, tal vez conocer el promedio de un dato, el máximo, mínimo, ya saben ese tipo de cosas. También, por ejemplo, transformaciones de cadenas de texto, de números y transformaciones lógicas, ¿no? Bueno, si nos vamos a summary y luego en execution panel, vamos a ejecutar esta vista que tenemos aquí. Y, bueno, aquí lo interesante que tenemos dentro de, por ejemplo, de aquí de denodo, es justo que una vez, este, una vez que hemos hecho la ejecución, lo que nos devuelve es una tabla, por así decir. Todo está de manera, todo lo devuelve de manera estandarizada. Así tengas fuentes de datos que no están estructurados, precisamente. Pero, a final de cuentas, lo que denodo es entrega, es un, se puede decir que es una tabla, ¿no? En este caso. O puede ser un servicio como, como lo vamos a ver un poco más adelante. Está la opción del execution trace, que, bueno, si quieren eso lo podemos explicar en, tal vez en una sesión privada o como gusten. Pero, lo que hace un execution trace es conocer exactamente cuál es el paso a paso de cada, de estas consultas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el nodo está consultando distintas fuentes, pero también podemos conocer qué es lo que está haciendo en cada paso, ¿no? Si damos clic en alguno de los nodos, nos va a dar información como, por ejemplo, el plan, el plan de ejecución, la estrategia o la técnica de optimización que se está utilizando, que, bueno, aquí está haciendo un aggregation pushdown. No voy a entrar más en detalles de lo que es esto, pero, bueno, son distintas técnicas que ofrecen, ¿no? Que existen dentro de denodo. Ahora, si, también, si consultamos cada una de las fuentes, nos va a dar detalles de la sentencia de SQL que se está ejecutando en cada una de las fuentes, ¿no? Ya sea, bueno, en el caso de bases de datos, pues, va a ser así. En el caso de servicios web, pues, va a ser una, va a tratar de acceder al endpoint, ¿no? Que tenemos aquí. Y, bueno, una vez que ya tenemos esto, en el, existen, como lo comentaba antes, tres maneras distintas de consumo de los datos, ¿no? Ya sea, este, a través de, por ejemplo, un Power BI, Business Intelligence, JDBC o DVC, a través de servicios web y a través del Data Catalog, ¿no? Vamos a, vamos a consultarlo en Power BI. Lo voy a hacer muy, muy breve. Dentro de Power BI, de MicroStrat y de Tableau, si ustedes tienen a la mano uno por ahí, se van a dar cuenta que ya está el conector de denodo por default. Esto ya, este, esto es debido a que tenemos ahí un partnership con ellos y ya existe este tipo de conexión junto con, junto con este, con estos Business Intelligence. Y, bueno, una vez que seleccionamos Get Data y nos vamos a tratar de conectar a la fuente de datos de denodo, lo que nos va a aparecer es solamente el tipo de conector que, bueno, más bien el nombre del conector que tenemos para denodo. Aquí lo, lo, este, lo que a mí luego me gusta mucho de utilizar, por ejemplo, un Power BI o el Tableau con denodo, es que justo en la conexión con denodo, para el usuario final o el usuario que está consumiendo estos, este, estos reportes dentro de, dentro de algún Business Intelligence, pues, será como una caja negra, todo el, todo, digamos que todo, este, la lógica de negocio que se hizo dentro de denodo, ¿no? Me voy a conectar, sí. Y, bueno, a continuación nos va a dar las, algunas bases de datos, ¿no? Que tenemos disponibles dentro de, dentro de denodo. Voy a abrir la misma que estamos utilizando aquí. Ok. Que es justo, justamente esta. Damos clic en load, bueno, y se va a llevar un poco de tiempo. Pero, bueno, como les comentaba antes, aquí de las, de las cosas interesantes es que, si, si se dan cuenta, dentro de Power BI, estamos consumiendo solamente una fuente, en vez de, tal vez, estar consumiendo muchísimas, muchísimas fuentes. Pero, bueno, denodo te lo entrega de manera más optimizada, de, utilizando distintas estrategias. Y, este, y, bueno, para el usuario del negocio, esto es, esto es transparente, ¿no? Es muy transparente la manera en que lo integras. Y, bueno, aquí voy a seleccionar algunas, este, algunas columnas que tenemos aquí. Y, bueno, si nos vamos aquí a la parte del modelo, es justo lo que les estaba mencionando, ¿no? Lo único que estamos viendo aquí es una fuente, es una tabla, pero, dentro del esquema de, de nodo, estamos viendo todo esto, ¿no? Es, el, todo el, el, el mapeo que ya se hizo dentro del modelo. Y, bueno, si continuamos, la, la otra manera de consumir datos es precisamente a través de un servicio web, que una vez teniendo este modelo que tenemos aquí, se puede crear estos, este, esta capa de servicios de manera muy fácil, ¿no? Digamos que el único trabajo que hay que hacer aquí es hacer el modelado, hacer las uniones entre las distintas fuentes, la lógica de negocio, etcétera. Y esto, el tema del servicio, va a salir de manera transparente, ¿no? Es cuestión de tres clics para crear un servicio web, ya sea en HTML, XML o en JSON, va a estar disponible. Se puede hacer configuración extra en autenticación, este, no sé, algunos certificados de seguridad, ese tipo de cosas, pero, bueno, por el momento lo voy a dejar así. Le voy a dar clic en Save y luego lo vamos a, este, lo vamos a deployar. Y, bueno, aquí es muy interesante este tema de servicios, ya que, bueno, esto nos puede ayudar, si no están tan familiarizados con esto, con esto de los servicios. Mucho de esto nos ayuda a el tema de, este, por ejemplo, de que otros, a lo mejor proveedores, o a lo mejor algunos clientes, consumen nuestros datos, o a lo mejor así tenemos una aplicación móvil o algún portal web, de esta manera también se pueden consumir los datos, este, de manera muy simple, ¿no? Solamente creando el modelo. La manera en cambiar el formato, pues, es solamente agregar una, un parámetro que se llama format. En este ejemplo lo voy a poner en JSON, pero es muy fácil también cambiar de, por ejemplo, un JSON a un XML. Lo voy a hacer aquí. Y, bueno, como lo vieron, pues, es bastante, bastante simple de hacer estos, este, estos cambios de tipos de datos. Y, bueno, ya por último, tenemos el tema del data catalog, ¿no? Que el data catalog está un poco más enfocado hacia los usuarios del negocio. Esta es la otra manera en que podemos consumir todo este modelo que se hizo. Y, bueno, como les mencionaba, dentro del data catalog, lo que se puede hacer aquí es justo consumir, bueno, conocer los datos, los datos que tenemos aquí y los metadatos, ¿no? Por ejemplo, si vamos al explorador de bases de datos, vemos que tenemos acceso a todos los proyectos que están justamente aquí. Y, este, y, bueno, vamos a dar clic en alguna de estas vistas, por ejemplo, en esta. Y, bueno, acaba de destacar que dentro del data catalog, esto es 100% gráfico. Aquí no hay necesidad, o no hay posibilidad de meter un SQL en texto. Todas estas consultas se hacen de manera gráfica, ¿no? Es un, se puede decir que es el visualizador de datos dentro de, dentro de Node. Y, bueno, desde aquí se pueden seleccionar algunas de las columnas, se ejecutan. Y, este, y, bueno, aparte de que lo puedes visualizar de manera un poco más amigable, esto se puede exportar a un archivo de texto. Se puede exportar a un CSV, a un Excel, a un HTML. Y estos datos van a estar disponibles para el usuario, ¿no? Cuando, cuando lo decida. Otra de las cosas es que podemos dar clic en Save y guardar este, precisamente esta consulta para que esté disponible hacia otros usuarios, ¿no? Y no solamente guardar, sino que además que compartir, compartir esta, esta, este, esta consulta, por muy específica, vamos a suponer que hay usuarios de, de un área de ventas que solamente quieren ver los, los datos de ventas, ¿no? Desde aquí se puede, eh, guardar ese, ese tipo de consulta y que además, este, y que además esté disponible en otros usuarios, ¿no? Hacia otros usuarios. Y por último, tenemos el tema del linaje de datos. A mí me gusta mucho porque justamente, eh, si nosotros seleccionamos alguna de las columnas que tenemos aquí, nos podemos dar cuenta cómo hace el, el track de, por ejemplo, del total, ¿no? Que estamos seleccionando en este momento. Está haciendo un track del origen. Si damos clic aquí, en esta, en este icono, nos está devolviendo la descripción y tal vez algunos parámetros de, de, este, técnicos que tienen que ver mucho con, con este, con el origen de datos, ¿no? Y si damos clic en cada uno de estos nodos, nos va a ir dando información de, justo del, del origen de, de, de este, de esta columna en especial, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que se está haciendo una sumatoria de esta columna que tenemos acá. Y, bueno, de esa manera también ayuda mucho a que los usuarios tengan el control o conozcan precisamente los orígenes de sus datos y, eh, y digamos que ya no, ya no hayan problemas de, de, por ejemplo, de, de que ellos no conozcan de dónde vienen sus datos, que luego tal vez, este, tengan muchas, tengan esa necesidad, ¿no? De, de, de conocer exactamente cuál es el origen de, de, de las columnas que se están mostrando, tal vez de las operaciones que se están, este, utilizando y, eh, y ya no tener problemas en el futuro, ¿no? Precisamente atacando el tema, este, de, de que, de que cada quien tenga un dato diferente, ¿no? Y, bueno, ya, este, ya, ya por último, también me gustaría mencionar el tema del, del, este, del caché, que es justo, justo lo que, una de las cosas del, del tema de, este, de performance, ¿no? sabemos que, por ejemplo, no todos los datos se pueden consumir en tiempo real o en real time, pero, bueno, esto depende si las fuentes son lentas o si hay muchas combinaciones, transformaciones en los datos o si tenemos un acceso limitado, ¿no? ya sea que tengamos una base de datos de unas, en un cierto lapso de horas, de nueve a cinco, por ejemplo, y si, eh, y si esta fuente no está disponible todo el tiempo, de nodo también puede implementar un caché, ¿no? Este caché vive afuera de, eh, afuera del servidor de de nodo, y puede acceder a este como una, como una fuente en vez de estar accediendo a las fuentes originales todo el tiempo, ¿no? Así nosotros, por ejemplo, accedemos al caché, nos da un mejor tiempo de, de este, de respuesta a comparación de estar accediendo a cada una de las fuentes, bueno, esa es una de las, esa es una de las capacidades de, de nodo, justo el, el uso del caché, y también la integración con MPP, ¿no? que es precisamente para el procesamiento paralelo, de, de las operaciones que se necesitan, y bueno, hasta aquí, eh, hasta aquí mi presentación, no sé si hayan algunas, algunas dudas por ahí, eh, bueno, nada más por último, me faltó, este, mencionar que existe una versión express, de de nodo, en donde podemos hacer este, estos, este, donde se pueden hacer estos modelados, por ejemplo, pueden hacer estos ejercicios, también existen laboratorios, existen, este, existe mucha información dentro de los, de los sitios web, y bueno, hasta aquí, hasta aquí mi presentación, ahora sí.